Unos caramelitos frictolines, antoñitos, de la chirigota de... Y pulseritas de la chirigota del cani. Del cani, y que nada, muchas gracias Antonio. Muchas gracias por el detalle. Me viene bien, hoy que estoy yo con un poquito de todo ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues al filo de las 12 de la medianoche, que se alza el telón para el coro de Chiclana. Un Cádiz. Un Cádiz. Un reino en el que los sueños se convierten en realidad. Un Cádiz. 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 Y sus gargantas disparan por veneno Vive y disfruta de esta aventura Y siente su veneno Este es el mundo que yo les ofrezco Una maravillosa realidad Donde los sueños se llenan de vida Cada carnaval Cada carnaval Cada carnaval Pues ahí están esos conejitos Haciendo ese gesto Más típico de las versiones cinematográficas O de dibujos animados De Alicia en el País de las Maravillas Esa la he visto Esa es de las antiguas ya Tú pregúntame más por ¿Cuándo es? Demo, Dori, Monstruo, Frozen y esas cosas Vale, vale Esto es de nuestra época Pues están de enhorabuena Una chulada la música de la presentación Muy bonita la música de los violines Muy bien interpretada Y se nota como decíamos Que uno de los autores Es el director de la orquesta joven De Chiclana Jesús Rivera Y la acompaña en autoría de letra Guillermo del Valle Y componentes de otras agrupaciones Que han estado en este gran teatro falla Como el Olivetti Lo único que bueno Estaba en la modalidad de la chirigota Sí, ha estado también en Callejeras Bueno, pues vamos a escuchar el tango De este coro chiclanero Creo que hay tres agrupaciones de Chiclana en cuartos No, Enrique Los Molina Este coro Y la comparsa Los prodigiosos De Chota Sí, efectivamente Estaba pensando en este caso en Soleta Su... Sí, ahí está Digamos que su voz principal, ¿no? ¿Vamos, señores? Un, dos ¿Vamos, señores? Domingo por la plaza Churros de la Marina La Calera El Correo Coplas de Carnaval Cuatro cintas pesetas Al mellín por mi cinta Papelillo en el suelo Del merodio al Gavilar Con un tránsito Puesto a media voz La sesión del falla Ancha por la tarde De la mano de mi madre Voy a dar su prego Y yo estreno mi disfraz Con mi tío Con mi tío Pa' ver qué ilusión Arroyo en el campalaje Y mañana Toñito Martín Y su ensayo general Que tanto ver Fui memorizando Lo de los príncipes Que lo borrachos Su repertorio De la final Hoy eso ya se acabó Prima la competición Pique y envidia Entre las agrupaciones El falla no suena igual Y Gabi en Carnaval Suena a trajero Y duele a goteriones Grupo Carrata Siempre a su cruz de pan Con curso semi-profesional Con el gallinero Se está pudriendo Los tiempos de mi Gabi Y Carnaval No te están Delante de nuestros ojos Te están vendiendo Te están vendiendo Pues ya ven defensa De un concepto Del carnaval Alejado de fanatismo De competitividad El que van a acabar de hacer En esta primera letra De tango Y que ha ganado también En potencia En la interpretación Si tomamos la referencia De preliminares Lo bueno que tiene Este concurso Y además Un poco como Haciendo al sitio ¡Suscríbete! 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 No la debes contener Sígueme, sigue el rastro No te lo puedes perder Sígueme, el tiempo se hará más corto Que un suspiro Con un 3x4 De esos que marcas con paz Usando un buen cancillo Que es la esencia del carnaval Si suenan dos claves Un cuarteto encontrarás ¡Qué maravilla de carnaval! ¡Qué maravilla de carnaval! Estaba cantando ¡Qué maravilla de carnaval! Por eso presentan un Cádiz de maravilla Muy chula la idea Que no solo nos trae Esos personajes que realicen el país de la maravilla Sino que además Nos lo sitúa en lugar de en ese país De maravilla nuestro Cádiz Con ese escenario muy bonito El mundo de la tecnología Ha cambiado en estos años De una forma impresionante Ahora no lo hacemos desde el móvil Y estamos dos altos días Sin parar de navegar Contra información para estar los niños Platicando el onanismo Que es una barbaridad Ya ni siquiera para el guasa Usa el teclado Ahora se mandan unos audios que han grabado ¡Pusha! ¡Hola, pedo! Voy a llegar a una niña a matar La batería Por si se acaba Llevan al cuello Una pila de petaca Tengo un vecino que se lleva todo el día Grabando y grabando audio Y su abuela le decía Niño, que la cinta se te acaba Dale ya la vuelta al móvil Sigue grabando por la otra cara Ven aquí, sígueme La alegría no la debes conterer Sígueme, sigue el rastro No te lo puedes perder Sígueme, el tiempo se hará mejor Yo tu y su tío Con un tres por cuatro De esos que marcan compás Usando un buen tanguillo Que esa es la esencia del carnaval Si suenan dos claves Un cuarteto encontrarás ¡Qué maravilla de carnaval! ¡Qué maravilla de carnaval! ¿Qué peligro tiene según qué manos lo del WhatsApp con las notas de audio, Enrique? Pues sí, la verdad que sí Las nuevas tecnologías Tienen estas cosas Hay que tener precaución Porque hay amigos que tendrían WhatsApp de audio Que no los puede reproducir En según qué contexto No sé si me explico Perfectamente Bueno, para la WhatsApp del carnaval Ahí lo que quieren Pueden participar con sus notas de audio Con los compañeros De Onda Cádiz Radio El conejito Este personaje De la novela de Alice En el país de las maravillas Que es precisamente el que El que Llamas a Alicia Y se la lleva precisamente A ese mundo de fantasía Es el que inicia Digamos La aventura Toda la aventura Toda la trampa Bueno y atención ahora Para el popurrí Porque vamos a ver Esa maestría que decíamos Con algunos instrumentos Con la música De este coro De Chiclana Ahí están situándose Con violines Formando parte De esta orquesta Y vamos a disfrutar mucho Con este popurrí Musicalmente Muy rico ¡Gracias! La primera luz De la mañana Entrando por la ventana Vanunciando un nuevo día Ya se escuchan coplas clandestinas Vantelándose de vida Las calles de la ciudad Y entre pistoleros y piratas Ante tu pie se levanta Mi reino del carnaval Entrequédete por su adentro Laberinto de arte Donde nunca pasa el tiempo Un mundo de humor Lleno de ingenio Que te vuelva el pequeño Si te va quedando atrás Crece Siente Yo haré que te sientas diferente Crece Crece Que yo Traigo la emoción Con mucha atención Si necesitas autotima En tu pobre corazón Traigo la emoción Con mucha atención Verás que divertido Estar por encima de todo Si sientes Que en tu mundo No eres alguien diferente Estar en todo lo que tienes Aquí enfrente Porque es tenis Y va a ser tu solución Crece Adulta esa intensidad Que te merece Acércate y prueba Mi delicatese Te preparamos La mejor poción Añadimos dinero Que te hace mayor Que te hace mil minutos Lo que tienes alrededor Lo que te fama Que te hace subir A veces sube tanto Que te olvidas de vivir Feliz de poder Que te hace crecer Aunque seguramente Nadie te podrá vivir De mi carnaval De mi carnaval Que te hace súper grande Cuando empiezas a cantar Traigo la emoción Con mucha atención Si necesitas autotima En tu pobre corazón Traigo la emoción Pa' tener valor En un mundo Que se encarga De menospreciar la flor Si quieres Si quieres Lo tienes dentro De ti De ti De ti Ante los problemas Que te levanta La vida Da un tiro A la rutina Y a la situación Juega bien tus cartas Y salga una sonrisa Será más divertido Con tu buen humor Oh ja 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 Fíe sin parar Oh ja 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 Sin lamentar Hay que reír Aprendiendo a jugar Ante la adversidad Si llegas al curro Y tu queme Si te ahorita Te amenaza Te grita Al que te quiere echar Piensa en el futuro Con una sonrisa Mañana A la voz No te vea Le jajá Oh ja 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 Fíe sin parar Oh ja 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 Sin lamentar Sin lamentar Hay que reír Aprendiendo a jugar Ante la adversidad Un día que tarde No me he dado Muy tarde Que tengo que irle Por el tiempo Que se me echa Tiempo encima Siempre corriendo Con los nervios Aquí dentro Venga Corre la deprisa Que se hace Muy tarde ya Las maniñitas Van marcando Y ahora Por el que se me hace Aquí maravillosa Suena el guitar Recordándome al momento Que si no estamos de pierdo Se nos echa el tiempo Encima Suena el guitar Reapurando los segundos Que lo más grande del mundo Es no perderse la vida Ay Dios mío Que tarde Esto no para De correr Con la deposa Que me acertan La presión No puede ser Y así se nos va La vida Me tengo que ir Pero antes de sí Ahora que te tengo Frente que has de seguir Me seguir Tu sueño Vive siempre Y deja vivir Es la única forma De ser feliz Hay gente que viene Y queda pero nunca Te quedes atrás Guarde La calma Siempre la guarde Su cabeza No taladre No permita El desmadre Del que siempre Va de balde Y fíjame Cuida Sin excesos En tu vida No soportes La patrina Del que espera En una esquina Y te pide Calderita Y me voy Ya me voy Ya me voy Con el otro Que ya están cerrando Y dando La doce La una La dos Y la tres El reloj no para Sigue andando Dame Venga que ya se hace tarde El sol empuja La luna Se desata La locura Ya nos vemos En la calle Sigue y me voy Y me voy Ya me voy Ya me voy Y coge los trato Que ya están cerrando Y dando La doce La una La dos Y la tres El reloj no para Sigue andando Me voy Tengo cosas que hacer Cantarte aquí ha sido un placer Me voy Tengo cosas que hacer Cantarte aquí ha sido un placer Me voy Tengo cosas que hacer Me voy Yo ya 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 me voy ¡Bien! ¡Bien!